Hola chicos, hoy estaremos hablando de Hertz Global Holdings. Hertz Global se fundó en 1918. Código de Hertz Global, HTZ. Precio de inversión de HTZ es ahora de 19.64 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Hertz Global. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.